Buenos días, buenas tardes, buenas noches comunidad analógica. Mi nombre es Andrea Inés y si te suscribís, no se te velan los rollos. Aunque hice una encuesta en Instagram y sí se les estuvieron velando los rollos, así que ya vamos a ver eso más adelante. Espero que este vídeo les encuentre bien y que como siempre les sirva para seguir entendiendo un poco más sobre fotografía analógica. Me tomé el detallado trabajo de compilar todas las preguntas y comentarios de este último año, más las preguntas que me hicieron en un post que hice acá de YouTube y que también estuve preguntando en Instagram y las ranqueé de lo más preguntado a lo menos comentado. Probablemente esto termine siendo un vídeo de dos partes porque son muchas cosas, pero en este vídeo voy a cubrir las más preguntadas y en el segundo van a ir las más específicas, pero que igual me parecieron interesantes como para cubrirlas. De todas maneras sé que no nos vemos hace mucho, pero tengo que retarlos. Creo que todas las preguntas que voy a responder hoy son preguntas que ya están respondidas en algún vídeo o en algún post del blog, pero no los están viendo o leyendo. Recuerden que al menos de mi parte hay un montón de contenido. Está este canal de YouTube con sus diferentes secciones y también está el blog que todos los links van a estar abajo en la descripción. Pero de todas maneras no me puedo quejar porque este año el canal creció un montón y hasta estuve viendo que se respondían las preguntas entre ustedes. Y ya que estaba chusmeando las métricas, noté que Argentina no es el principal país que está viendo mis vídeos, sino México. ¡Hola México! De todas maneras creo que los países que menos me esperaba que me miraran son Arabia Saudita y Japón, así que hola para allá también, hola para todos. Y bueno, nada, no los hago esperar más. Arrancamos. En el puesto número 1 con 168 comentarios están los mensajes lindos de agradecimiento, contándome que los motivé a comprar su primera cámara y a empezar a experimentar, incluso preguntándome dónde estaba, qué estaba pasando con los vídeos. Y bueno, acá estoy, así que gracias por las palabras lindas. El puesto número 2 son todas preguntas técnicas. Por ejemplo, mi cámara no rebobina, me titira una luz, no se prende la luz, el flash no dispara, pero la cámara tiene pilas. ¿Cuánto sale a repararla? No avanza el contador de fotos, las fotos me salen desenfocadas, si bien yo las veo enfocadas, se me trabó el rollo adentro. No solo no tengo ese conocimiento técnico, sino que aunque lo tuviera sería como imposible diagnosticar por un comentario de YouTube. Quizás alguien más pueda, yo no. Yo lo único que les puedo recomendar acá en Buenos Aires es PM Fotografía, que está en Uruguay 112. A mí ya en su momento me lo habían recomendado y creo que fue este año les llevé mi Canon A1 para reparar. Hicieron un trabajo genial, así que esa es mi única recomendación en este tema. El puesto número 3, con distintas variaciones de la misma pregunta, es sobre el velado de los rollos. Y acá tengo una cámara de prueba con un rollo de prueba para que repasemos cada una de las situaciones. La primera pregunta es ¿Abrí la cámara? ¿Se me veló el rollo? Sí. Toda esta parte y todo lo que esté de este lado está velado. Todo lo que esté adentro todavía del chasis, eso no está velado. Porque también entonces me han preguntado ¿Abrí el rollo? ¿Abrí la cámara cuando estaba a la mitad del rollo? Entonces esto quiere decir que se te veló la mitad del rollo. Esta parte todavía sigue siendo usable. También me han preguntado ¿Abrí un poquito la cámara? ¿Se me veló el rollo? Eso es muy difícil que yo lo determine. Pero los rollos de fotografía están hechos para absorber luz. Entonces si abriste la cámara y le entró luz, es probable que se te haya velado. Otra cosa que me han preguntado es ¿Si se me veló el rollo? ¿Lo puedo reutilizar? No. El rollo ya está totalmente saturado de luz, entonces no podemos seguir imprimiéndole fotos. El rollo velado es un rollo tirado. Algo que me han preguntado y me parece interesante, porque yo también en su momento tuve la misma duda, es si al cambiar el lente se puede llegar a velar el rollo. Y la verdad es que no. Porque si miramos, una vez que sacamos el lente, el espejo está ahí. Y si levantáramos el espejo, está la cortina, que es lo que separa al rollo de la luz. Podemos verlo acá, por ejemplo, si pongo la cámara en modo bulbo, ahí van a poder ver el negativo del otro lado. Pero mientras no estén sacando ninguna foto y simplemente estén cambiando el lente, no va a pasar nada. Y una de las últimas variaciones de esta pregunta que me hicieron es ¿Qué pasa una vez que rebobino el rollo? Si tiene que estar en la oscuridad. Y la realidad es que no. Una vez que el rollo está todo rebobinado y está dentro del chasis, esto ya es más que suficiente para proteger a las fotos que están acá adentro. Por las dudas, obviamente, no dejen el chasis, no sé, al rayo del sol. Ténganlo en un lugar seguro. Pero no es que por estar acá, en este ambiente luminoso, se va a velar el rollo. El puesto número 4 es un poco lamentable. Son comentarios de mansplaining y también comentarios sobre mi físico. Los comentarios de mansplaining no los borré. Los pueden encontrar en mis comentarios, principalmente en el video de revelado casero, la primera parte, la que sale mal, la que aviso que sale mal. Los comentarios sobre mi físico sí los borré porque no tienen nada que ver con el canal. De hecho, los comentarios sobre el físico de nadie nunca tienen que ver nada con nada. Yo acá vengo a hablar de fotografía, nada más. Si se sienten ofendidos y me quieren dejar de seguir, bienvenidos sean. Dicho esto, puesto número 5. ¿Dónde? ¿Dónde compro los rollos? ¿Dónde revelo? ¿Dónde digitalizo? ¿Dónde comprar cámaras? Y esto es muy, muy, muy difícil porque, como ya les mostré antes, están por todas partes del mundo ustedes. De mi parte, les puedo compartir que yo compro los rollos en C41, que para mí tiene como los mejores precios, aunque ahora un rollo 35 milímetros color supera los 2.500 pesos argentinos, que en dólares les voy a dejar por acá porque ni siquiera sé a cuánto está el dólar hoy. Y no quiero dejar de mencionar a 315LAV, que en su momento me mandaron rollos para probar. No los pude probar porque la verdad que la pandemia, cuarentena, más todo, medio que cambiaron mi rutina de sacar fotos y a qué le saco fotos. Así que todavía no los pude usar, pero la verdad que tienen también muy buenos precios y tienen una linda variedad. Así que también revisen la página de ellos y dejo el link en la descripción. Cámaras hace bastante que no compro, pero sí he comprado por Mercado Libre y de hecho también he hecho un vídeo sobre buscar cámaras compactas baratas en Mercado Libre, se los voy a dejar por acá arriba. Y también le he comprado a Mercadito Analógico, que tiene buenas cosas y están como bien testeadas y revisadas. Para el revelado y digitalizado lo hago en Tokio, pero igual tengo una idea para una aplicación que nos solucionaría la vida a nivel global. Pero no tengo el conocimiento. Así que si alguien sabe de apps y tiene ganas de ayudar, déjenme un comentario por acá, mándenme un mensaje a Instagram, mándenme un mail y vamos a ver cómo podemos organizarlo. El puesto número 6 son preguntas sobre el funcionamiento de sus cámaras. Eso busquen el manual, posta, vayan a Google, pongan el modelo de su cámara el manual y lean el manual. A veces lo respondo, a veces no, pero las veces que respondo es porque busqué el manual y lo respondí desde ahí. No, no es que yo tenga como una base de datos en mi cabeza ni nada. Así que usen Google. Puesto número 7 son preguntas relacionadas al Sunny 16 y recomendaciones sobre exposiciones. Por ejemplo, si está muy soleado y tengo un rollo ISO 400 y quiero sacar retratos, qué apertura y qué velocidad me conviene. Hace poco descubrí esta página que les voy a dejar acá arriba, pero también en la descripción, que me parece genial porque podés jugar con todo, con condiciones de luz, distancia, focal del lente, apertura, velocidad, ISO, con todo. Inclusive sirve como para practicar uno mismo. Y también me han preguntado sobre los exposímetros de celular, que yo lo súper recomiendo. Yo uso el light meter, ahora les voy a mostrar en el celular cómo es que lo uso y ciertas cosas para tener en cuenta al usarlo y que sea efectivo. Cuenta al usar este tipo de exposímetros del celular es tener en cuenta a qué queremos sacarle la foto. Yo tengo esta situación de contraluz, donde tengo, no sé, por ejemplo, este sillón que está en el interior y de fondo tengo mucha luz. Si yo quisiera usar el exposímetro para medir la luz en esta situación y aprieto acá, en medición, ven que me va a decir que es una situación de luz catorce, bastante luminosa. Pero esto es porque está haciendo referencia al fondo. Si yo tuviera una persona sentada en el sillón, esa persona me va a salir muy oscura. Entonces, lo que tenemos que siempre priorizar al momento de medir la luz con estos exposímetros es ver de enfocar a dónde está la persona. Entonces ahí vemos que la situación en realidad es 11, con lo cual la combinación de aperturas y velocidades va a ser distinta que si simplemente midiéramos la situación global. Puesto número 8 es mi opinión sobre distintas cámaras. Ya sea que la están pensando comprar, que se la regalaron, que la encontraron. La verdad es que para mí todas las cámaras son buenas en la medida que funcionen. Obviamente hay cámaras que tienen mejor lente o tienen más funcionalidades, pero eso no las hace ni mejor ni peor. Todo depende de lo que estén buscando. Entonces por ahí me pueden mandar una cámara que sea una cámara compacta y me preguntan si es buena. Si es buena, digamos, si estás buscando sacar fotos diarias, es buena. Si estás buscando tener más control sobre tu fotografía y no. Así que acá arriba también les voy a dejar el link a un vídeo que yo en su momento había grabado sobre qué revisar antes de comprar. Puesto número 9 es ¿qué rollo os recomiendo? Y acá hubo como bastantes variantes de esta pregunta. Por un lado era por ejemplo ¿qué rollo me conviene para tal situación? ¿qué rollo me conviene si quiero sacar fotos de noche? Bueno de nuevo acá arriba les dejo un link a un vídeo donde ya hablé de esto y cubro todo. También me han preguntado si conviene blanco y negro para empezar. Personalmente creo que da lo mismo y que la elección de blanco, negro o color o cine debería ser simplemente la estética que le quieras dar a la fotografía. No es ni mejor ni peor para empezar uno o el otro. Me han preguntado por el mejor rollo calidad precio. Yo siempre, 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 siempre recomendé el Kodak Pro Image 100 sino también está el color plus 200 o el ultramax 400 pero bueno esos ya van creciendo un poco más en precio y el Pro Image 100 lo podés también forzar a 200 o 400 y dentro de lo que son rollos color es el más barato en el mercado. También me han preguntado sobre rollos de cine si el Kodak Vision 500T es recomendable para alguien que también está empezando. De nuevo también no hay rollos difíciles o fáciles. Si es cierto que con los rollos de cine tenés que tener ciertas consideraciones. También les dejo un link acá. No es que no lo quiera explicar, no, pero es que ya lo expliqué. Entonces quiero tratar de que este vídeo sea como un buen resumen y que esté todo acá metido. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Ahí estás. ¿Estás contento? ¿Listo? Puesto número 10 y creo que lo dije en el vídeo pero me lo siguen preguntando igual. Sí se puede hacer el revelado de Cafenol en rollos color. Poder se puede. El tema es que el revelado casero con Cafenol es con café. Entonces toda la emulsión tiene el color del café y eso se termina imprimiendo en el negativo. En el revelado de rollos blanco y negro funciona bien porque escaneas los negativos y editas la saturación a blanco y negro y ese tono café desaparece. Pero las fotos color probablemente te queden con algún tono sepia. No vi a alguien que lo haya hecho, pero yo no lo recomendaría a no ser que estén queriendo experimentar. Puesto número 11 me han preguntado rollos para cámaras automáticas. Yo lo que recomendaría, lo que no recomiendo son rollos de cine para cámaras automáticas. Ya hablamos de que los rollos de cine, la película es más gruesa y las cámaras automáticas por lo general tienen un mecanismo como de plástico más débil y al querer como avanzar la película eso puede llegar a dañar la cámara. Eso ya lo cubrimos varias veces. Así que mejor mantenerse con rollos color blanco y negro y con respecto al ISO yo recomendaría siempre de ISO 400 para arriba porque las cámaras automáticas por lo general no tienen un lente muy luminoso. Entonces ya sabemos que a menor apertura mayor va a tener que ser el ISO. Puesto número 12 es algo que a mí también me ha dado curiosidad en su momento y es que hay cámaras que en el dial, yo en mi cámara esta la tengo acá pero no sé si se va a ver, no creo que enfoque, no importa. Mi cámara por ejemplo en lo que es ISO dice 100, 200, 400, 800. Hay cámaras que en el dial del ISO dicen 40, 160, 320 y entonces me consultan qué deberían elegir si por ejemplo tienen este el Pro Image 100 pero su cámara dice ISO 40 o ISO 160. La realidad es que no hace tanta la diferencia. Mi recomendación es que elijan como lo más cercano o lo más parecido. Si tuvieran un rollo de ISO 100, bueno eligen 160. No es que la foto va a salir arruinada, sería como un leve forzado que ni siquiera aplicaría para que lo avisen en el laboratorio. Es simplemente eso. Puesto número 13 fue ¿cuál es el tiempo de uso para rollos vencidos? Yo ya creo que lo cubrí varias veces. Los rollos vencidos pierden un punto de luz cada 10 años. Esto quiere decir que si tenemos un rollo de ISO 400 que venció hace 10 años, lo deberíamos usar en nuestra cámara como si fuera un rollo de ISO 200. Esa es la regla general en un rollo medianamente bien cuidado. Después puede haber factores externos como por ejemplo si estuvo expuesto al calor. Pero a veces me preguntan ¿cómo encontré este rollo que estuvo en un cajón? ¿me servirá? Y es lo mismo que con las preguntas técnicas. Es difícil saberlo. Entiendo que me lo pregunten pero yo solamente puedo guiarme por la regla básica. Puesto número 14 es ¿qué cámaras uso? si tengo cámaras de formato medio. De nuevo ¿cuál les recomiendo? Yo tengo dos cámaras reflex, ambas Canon. Esta es la AE-1 Program y tengo una A1. La decisión de tener dos fue básicamente por el hecho de por ahí querer usar dos rollos. En un momento me fui de viaje y en esta cámara tenía un rollo ISO 400 y después en la otra tenía un rollo ISO 800. Entonces una la usaba de noche, la otra la usaba de día y no tenía que estar como cambiando rollos. Después tengo esta que es formato medio, una Rolliflex y automática, va automáticas. Tengo una automática que ya la habrán visto en otro vídeo que les voy a dejar el link por acá y también tengo una media de plástico pero que es como sumergible. En algún momento si les interesa me pueden dejar en los comentarios, puedo hacer un vídeo más explayándome en el tema. Pero bueno de momento la idea es como responder todo conciso así entra todo en un vídeo. Y de nuevo con lo de qué cámaras recomiendo, las cámaras que funcionen y que se adecúen a lo que ustedes están buscando. Esas son las mejores. Puesto número 15 son preguntas sobre forzados. Si por ejemplo puedo forzar un rollo por la mitad, eso no. O sea, poderlo podés hacer. No lo recomiendo porque si arrancamos exponiendo un rollo, no sé, este, ISO 100. Le ponemos a la cámara ISO 100 y exponemos las fotos como ISO 100 y después decidimos forzarlo a 400, eso después no se puede discriminar durante el revelado. No es que la persona del laboratorio o mismo ustedes si lo van a estar revelando van a saber que en cierta parte tienen que forzarlo y en cierta parte no. Lo recomendable es forzar todo el rollo por igual. También me han preguntado si se pueden forzar los rollos de cine. De nuevo lo recomendable es no. A mí personalmente no me desagrada. Les voy a dejar acá unas fotos de Kodak Vision 500T que force a 800 y pueden ver cómo el grano explota bastante. Eso es lo que genera forzar rollos de cine, que el grano va a estar como más explotado. A mí particularmente me gusta el grano pero en este caso me pareció que era un poco mucho. Puesto número 16 es si haría consultorías individuales o si doy cursos. La verdad es que no, salvo que me ofrecieran muy buena plata. Pero realmente siento que todo el material que ya está tanto en el blog como acá en youtube debería servir de sobra y de nuevo si hay preguntas muy particulares me las pueden dejar en los comentarios y yo voy respondiendo. Puesto número 17 hay una persona en particular. No voy a decir su nombre pero me está preguntando todo el tiempo sobre macrofotografía. No me interesa demasiado la macrofotografía y tampoco sé qué habría en particular para hablar sobre macrofotografía en fotografía analógica. Así que no voy a estar tocando ese tema. Y último tema que vamos a cubrir en este vídeo es sobre la instax mini. Me han preguntado sobre si se puede sacar una selfie en el espejo, si bien ya dije que no, siguen insistiendo. No, no se puede porque al menos en los modelos que yo conozco el flash siempre se dispara y ya sabemos que disparar el flash frente a un espejo hace que rebote la luz y esa foto no va a salir. También me han preguntado sobre fotos en blanco y negro en la instax mini y eso es un rollo distinto. Existen rollo blanco y negro, los pueden comprar y así pueden tener fotos instax mini blanco y negro. Si este vídeo o cualquiera de los otros vídeos o recursos de este canal te sirvió o te sirve, te recuerdo que en la descripción está el link a los aportes únicos. Y también siempre me pone muy contenta cuando se suscriben, comentan, comparten, le dan me gusta al vídeo, así que no se olviden de eso también. Y nos estamos viendo pronto para la segunda parte de este vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!